Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo gameplay y volvemos al gran simulador de aviones Si señores se trata del Fly Simulator, evidentemente amigos hoy estoy yo de copiloto Pero ojo amigos lo que quiere decir, voy a estar evidentemente con mi hermano que tiene un poquito mas de conocimiento O bueno mucho mas conocimiento que yo en este videojuego, ojo pero para las personas que saben muchisimo de avion Porque yo se que este contenido puede traer personas que tienen el conocimiento maximo de estos aviones y de como es el manejo Pues simplemente les digo que si en algún momento cometemos un error o hay algo que falta anexar Que lo dejen abajo en los comentarios como critica constructiva Ya saben amigos que este canal se forma es gracias a las ideas, gracias a las criticas constructivas y de buena manera que hacen ustedes Asi que pues nada, un comentario bien redactadito que apoye mucho el contenido y que nos ayude a mejorar No cae nada mal, asi que sin mas decir amigos no les hago la intro mas larga No olvide darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y corre video, disfrutenlo, disfrutenlo mucho Hacemos todos los protocolos, conexión de pasillo, equipaje Claro, hagamos todos los procedimientos Aquí como pueden ver esta apagado Primero que todo, darle vida a las baterias Baterias Dos baterias Luego, ya aquí podemos usar la radio Ok Listo Entonces pero, completemos la primera fase Le damos alimentación externa Virgen santisima Si, prendemos el APU APU, ok El APU si, se dice APU Yo le dije APU ahí, que mal ahí por el piloto Nico Esperamos a que esto se ponga en verdecito Ok Mientras tanto podemos hablar con torre de control Torre de control, me recibe Le decimos que nos dé autorización Virgen santa Esperamos Ok Vean, nos dice que 15.000 Ah, ok Esto es importante Este es el identificador Siempre le van a decir FALET es 20.01 Ok Y aquí es importante cuando le digan en la autorización Que es la primera fase A cuantos pies va a ir Entonces usted le dice En aviación siempre usted tiene que Le dicen algo y usted tiene que confirmarlo Doble check Entonces por eso siempre Si usted dice que no Si usted se queda con lo que le dice Y no confirma Puede ser que le cancelen el vuelo O le digan FALET me confirma Ok Listo Entonces nos dice que a 15.000 pies Este es el selector de altura Ajá Entonces simplemente Con la ruedita Ponemos 15.000 Ya Listo Seleccionamos Bueno Ahorita que arranquemos Le digo como activar Para que el avión tome esa altura Servicios en tierra Los servicios en tierra Pues básicamente son Pues La conexión de pasillo El pushback Y el combustible Ajá Ok 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 Entonces Entonces por ejemplo Conexión de pasillo Listo Podría conectar el pasillo Del acceso a la aeronave Para que suba la gente De ahí se va a subir la gente Bueno papi Ahí van ustedes Si ven Este es el aeropuerto El mod Que si tiene el aeropuerto En la vida real Ok Este no es el genérico Sino el El verdadero Por eso lo hacemos en otro tour Y para que vean bien el aeropuerto A que miren bien el aeropuerto Pero este si es el aeropuerto O sea Es como un mod Ah ok 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 Quitamos esta alarma aburridora Listo Ya dio luz verde El equipaje Ok Ya dio luz verde Entonces damos el purgado de la APU Purgado de la APU Baterías APU Interruptor de principal Esperamos que arranque Cuando arranque Ponemos el purgado Ajá Cuando se purgue Quitamos la alimentación externa Ponemos bombas Ah espérate Espérate Quedamos bombas Jue pucha De combustible De bomba de combustible Y encendemos la baliza Que es la lucecita Es la lucecita que tiene justo de vano ¿No? Ya está el equipaje Está el pasillo Ahorita el combustible El combustible no 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 le pongamos Coloquemosle aquí el servicio de catering Que es la Las cosas que se le dan A su hermano Que les salga un día Relear La comida Bueno Todo lo que se necesita Comida para un viaje Pues Extremadamente corto Pero nosotros somos Amplios Como que ya les tocó conocer a Diomedes De verdad Tampoco Tampoco fe tienen Vean amigos Así se suben las maletas Ahí va Bueno Hasta subir todas esas maletas Tran Mira ahí se abrió la puertica Y ahí se abrió la puertica Aquí está la matrícula Toda la comida Y toda la cosa Oiga Chévere Chévere Está muy bueno Ay Ahí está mi matrícula FX-2001 Está chévere amigos Uy Entonces Supongamos que ya se cargó todo Ya tenemos todo Falta arrancar los motores Pero pues no vamos a arrancar los motores Acá enfrente de la gente De la gente No Ya saben que pasa No Vamos a decirle que Fin de servicio Del pasillo Mano Freddy así se estrella O qué Eh Servicio del equipaje Y fin de servicio De Katerina Solicitamos pushback Solicitamos pushback Solicitud de pushback Aceptada Ok Eso es para La salida va a ser para allá Ok Entonces es muy importante Que La derecha Pues es su derecha No se guíe No se vaya a confundir Simplemente Si usted quiere que el avión gire Pues a la derecha Pues le dice a la derecha Ah Dizquierda Dizquierda No se vaya a confundir Que mirando acá no Eh Derecha Para que gire para acá Dizquierda Para que gire para allá Ah ok 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 Importantísimo huevón Porque es que Yo me imagino Yo a la derecha Dizquier Y pum Le termino dándolo Ok Listo Ahí está el pushback Ahí ya Entonces quitamos Freno de estacionamiento Quitamos el freno de mano Freno de estacionamiento Perdón Es que freno de mano Se empieza a mover el avión Nos estamos yendo ya Estamos saliendo amigos Estamos Saliendo Espérenme Falto yo papi Llegó tarde Lo dejó el avión Nada que hacer Le tocó irse por acá Váyase acá Y ahorita que Que guarde el tren de aterrizaje Pues se mete por ahí Y queda en el ala Vamos a voltear a la derecha A la derecha Bueno Preguntan hermano ¿Cuál es mejor? ¿Hay Burs A320 O el Boeing Z737? Por fiabilidad La empresa El fabricante europeo Es mucho mejor Ya que Boeing Sacó el último 737 El Max Y pues fue el que tuvo El accidente Los dos accidentes Ah Eso fue un Boeing Que es muy similar Inclusive a este Lo que pasa es que este avión Es de los 90 Ah ok Y hay dos versiones El CEO Que es el normalito Que es el que más tiene Avianca Ok Que uno lo reconoce Porque los motores Son más pequeñitos Y son más alargados Pero en cuanto a A diseño Es lo mismo Ok Y el Nio Que fue lanzado En 2014 Y la diferencia Más grande Son los charcles Que trae acá Ok Es un diseño De ala De punta de ala Perdida de conexión Eso no importa Y los motores Son muchísimo más grandes Ah ok Ok Son muchísimo más grandes Y más eficientes Entonces Por fiabilidad Está acá Pero pues No hay que desacreditar La marca estadounidense Que fue pionera Pues en el mundo De la aviación Aquí estamos solicitando permiso Para rodar Hacia la pista Ok Entonces vean Nos dice Rodar y mantener Fuera de la pista 13 de derecha Utilizando pista de rodaje Y contacte Autorización En esta autorización Para el permiso A despegar Y sigue que siempre Nos dice confirmar Porque es el doble Entonces listo En este punto Ya estamos Preparados Para iniciar los motores Entonces aquí Hay un selector De motor Ajá Que está en posición normal Y posición de inicio Entonces le damos A la posición de inicio Ok Y prendemos el motor 2 Y prendemos el motor 1 Listo Aquí puede ver Que empezaron a moverse Los numeritos Quiere decir que los motores Están inicializando Ok Debemos esperar No podemos arrancar De una vez Hasta que se estabilicen Ellos se estabilizan Acá en el juego A 58 Más o menos Mientras tanto Le podemos decir A los pasajeros Que está prohibido fumar Y los cinturones Ahorita ya pues En la pista De cuando se vaya a aterrizar Yo ya no veo a Nikon Como vamos a rodar Ah Pues madre Está perdiendo la conexión Como vamos a rodar Entonces ponemos Las luces de rodaje En rodaje Cuando vayamos a aterrizar Las ponemos Aterrizar o despegar En despegar Ok En rodaje Prendemos las luces De navegación El algotipo Que es la luz Ahorita no se ve mucho Pero es la luz Que está acá en el ala Ok Ve en la cola Perdón La cola Luces de las alas Luces estroboscópicas Que es la luz De acá arribita Ajá La ponemos en automático Luces de giro de pista Que vamos a Pues a A despegar A rodar en la pista Ok Y por el momento No sería nada más Verificamos la estabilización De los motores 58.3 Ahí ya se puede arrancar Ahí ya se puede arrancar Pero todavía falta Algo Confirmar Falta Desactivar El interruptor El purgado Y el del Principal de la APU El de la APU Ajá Los desactivamos Y ponemos El selector En modo normal Ah ok Listo Desactivamos entonces Los APU Y colocamos El selector En normal En modo normal Porque ya pues Ya los motores Inicializaron ¿Ya están sonando? Listo Ya están sonando Están sonando fuerte Y claro Listo Entonces Aquí en la No sé cómo se llama Aquí la columna De aceleración Por así decirlo No sé cuál es El nombre técnico Existen varios Varias como Secciones Ajá Entonces Máxima potencia Para motores a full Esta es una potencia Moderada Que se utilizaba Pues según el juego Para Para no forzar Tanto a los motores Y cuando la pista Es demasiado Larga Como por ejemplo Que esta es del dorado Que es de 3.800 metros Ajá No necesita el avión Pues toda esa pista Entonces Uno puede arrancarlo Acá El avión va a despegar Pero pues Siempre se utiliza Aquí en full Ajá Eh CL No sé cómo Qué significa Pero es la Donde se colocan Las palancas de aceleración Para cuando ya estamos volando Para cuando ya estamos volando Para que se mantenga ahí Y estas son pues Para rodar Yo siempre coloco la Aquí están corto O sea No están acelerando ni nada Y la R Pues yo digo que es para rodar Ah ok Simplemente Pues las aceleramos Hasta R Listo R de rodar Papá No huemos Arrancamos Pidiendo pista Ya saben Evidentemente amigos No vamos a arrancar de una Igual en la pista Siempre tienen Eh ¿Cómo es que se le llama? Nudos Tienen que ir a tantos nudos ¿No? Sí Mínimo 40 No se puede exceder 40 nudos Ok Ahí está Ok amigos Entonces Ahí llevamos el avión Completamente Alineado ¿Cómo se sabe que va Va alineado por este tornillito? Ok Si el tornillito va con la línea Es porque va alineado Derecho Así es como conocemos Vea digamos ahí Tran No va No va Ahí Ahí Ya Ahora sí Tran Uy Que bonito Oiga pero antes se me hacía más largo el proceso Ahorita se me hizo más corto Antes se me hacía que era una eternidad Prender el avión Y despegar Y ahora se me hizo mucho más corto Así que está chévere Está chévere Vamos bien hasta el momento Vamos bien Vamos bien Ya los que se montaron Se montaron Mera vuelta Ya viene un man de frente Ay hermano Bueno Ah bueno bueno Ya dio la vuelta Ese piloto Ese piloto que Ese piloto Ya nos vamos a estrellar Y nos hemos despegado hermano Al menos déjenos despegar Déjenos disfrutar el avión ¿Cierto amigos? Ahí va Aquí vamos No pues nada Ya saben amigos Que pues si hay alguna crítica constructiva Evidentemente Lo pueden dejar en los comentarios Si hay algo que anexar Si hay algo que quizá Nos faltó Si hay algún error O algo así Ya saben No es que seamos Pues expertos Simplemente mi hermano Tiene un conocimiento Aficionado del juego Nada más Él es muy aficionado Aficionado al juego Y es precisamente por eso Que tiene este tipo de conocimientos Pero pues no es que Seamos así Los más expertos Yo sé que quizá Este video Lo pueden llegar a ver Personas que realmente Si saben muchísimo Y pues nada Se les agradece Un buen comentario O un aporte Que se puedan hacer Para mejorar los videos Rueda a puerta 34 No Ah ok Acá dice el identificador Avianca Usted el identificador Es Fales 20-01 Ah ok ok Le está hablando a los otros Ok 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 Listo Ya vamos rodando Hasta el final de pista Aquí básicamente Siempre los pilotos Lo que hacen Son pruebas de flats Empiezan a moverlos Pues para verificar Que todo ande bien Pero bueno Oiga que ahorita Hurtatis se quedó Hurtatis Chao Lo dejó el avión Papi Corra Corra detrás de alguien Que le abro la puerta Uff Pucha Aprendiendo Está aprendiendo Ágale Ágale que ya está Hasta la línea ¿No? Si 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 Ahí es que No se puede desconcentrar Un minutico Porque Dios mío No se preocupe hermano Que yo ahorita Voy a dar la vuelta Pejor Para que voy a vomitar Bueno amigos ¡Prenia ahí! Se pasó Lo van a regañar Perfecto Uy Huepucha Listo Entonces volvemos A autorización Acuérdese que Él vea Él le dijo 18 118.25 Cuando esté listo Ya estamos listos Entonces damos Sintonizar 18 118.25 Y le decimos Autorización Para despegue Ok Ok amigos Llegó la hora La verdad Vamos a despegar Tiene autorización Y recuerde confirmar Confirmar Cuando confirmemos Entonces Encendemos luces de despegue Uy Si si Sucede Sucede Cuando se está iniciando Rodaje Ponemos despegar Y le decimos A los pasajeros ¿Qué? Si abrochan los cinturones Bajamos uno de flaps Porque la pista Es bastante larga No necesita más O sea Uno de flaps Y estamos listos Vale Los flaps Hermano Muestre los flaps Ahí están dentro ¿No? Acá está Ah Los flaps Acá Esa es la cosa De flaps Ahí los bajó Ahí los bajé Todos A tope Y así es como se despega Con eso va No Todo abajo es para aterrizar Ok Ah Ok Ok Aquí para despegar Solamente un Aquí también me aparece Ah bueno Una rayita Bueno amigos Aquí es donde Todo el mundo Se echa la bendición Y nos Fuimos No todavía no Entonces Pues vamos a despegar De una vez Le damos potencia Normalita Normalita Cuando se ponga en pista Es cuando Se le mete Toda la potencia Al 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 que Al avión Haga el anuncio Señores pasajeros Prepárense para Vamos a despegar Del aeropuerto El Dorado Para dirigirnos A la ciudad de Villa Vicencio Villa Vicencio En el aeropuerto La vanguardia Por favor Rezar lo que sepan Rezar para que lleguen Porque es Nuestro primer vuelo Alineados Full potencia Alineados en pista Full potencia Si sonó duro Si sonó duro Si hay suficientes paracaídas Para todos Ahí vamos No pero bueno A full potencia Si 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 obvio Uy si Uy Aquí hay que jugar Con la cola Para ir alineados Ahí vamos Ahí vamos Amigos ¿Y cuántos nudos Podemos despegar? 130 V1 Rotate Muestra adelante Muestra adelante Muestra adelante No 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 Es la La Ah Eee Chau Bogotá Hola cementerio Bueno no Chau Bogotá La capital de Colombia Uy me pucho Ya creí Vamos a ver Ay fue madre Me olvidó Ponerlo de la altitud Damos aquí Y damos El botón del medio Para que el avión Coja la altitud Ok 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 Si casi me olvida Dios mío amigos Vamos a confirmar transferencia Ahí vamos Con todo amigos Esta hora va a ser la La El ATC Que nos va a decir Eh A cuánto A cuánto altitud Todo eso Va a ser la nueva La nueva controladora Porque antes era la del torre de control Esta ahorita es la No sé cómo se llama Pero es las controladoras Vale 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 amigos Aquí está la ruta Como pueden verla Eh pues Si la queremos Como pueden ver Está la ruta Está bastante rara Pero bueno La ruta que va a hacer Ahí lleva piloto automático ¿Verdad? Ahí ya lleva piloto automático ¿Ves? La verdad no hay mucho que hacer Abajo amigos Tenemos entonces Todo lo que viene siendo La capital de Colombia Inmensa ¿No? Y si se ve Pues muy similar A como es en la vida real Así que pues vean amigos Ahí está Farsa de todo Lo que viene siendo Bogotá Y pues por acá Nos habla la torre de control No acuérdense que es para fales Ok ok Eso es para fales Eh Desactivamos Ponemos las Las luces En que está retraído Quitamos las luces De giro de pista Quitamos las luces De rodaje Y Ya No más Y listo amigos Le decimos que ya Pueden quitar los cinturones Dios mío Ahí está amigos Y aquí es donde viene Pues la parte Tranquila ¿No? Ahora Al aterrizaje Es donde volvemos A ponernos activos Porque el aterrizaje Yo siento que Es más complicado Inclusive aterrizar Que Despegar ¿No? Vamos en la primera vuelta Recordamos que es una ruta Bogotá Villavicencio Donde vamos a tener Eh Pues un vuelo Aproximadamente De ¿De qué? 15-20 minutos Por una zona Montañosa Pero no tanto Pero sí Igualmente Colombia Es muy montañoso Pero eso no va Pero sí hay unas montañitas Que pueden complicar Digamos vea Ahí está Eso se le ve ¿No? Sí Descienda y manténgase A 12.000 pies Pero eso no es para no me Eso no es para mí Ahí voy aprendiendo Ahí voy aprendiendo Ok ¿Cómo se sabe? También si tiene duda Básicamente Si aparece el icono en blanco No es para usted Si aparece así en negrita Es para usted Ah Ok 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 Listo Perfecto Villavicencio ¿Por quién vamos para En ¿A quién vamos a recoger En Villavicencio amigos? Unquillo Dios mío Está diciendo Oversmith Ah espera Oversmith No mentira No 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 lo dijo No lo dijo Ah sí Sí lo está diciendo Ah Porque llevamos los motores A máxima potencia Y ya saben amigos Que eso no es para Llevarlos a máxima potencia Porque pueden Dañarse Dañarse Ya dejo de decir Lo está diciendo A ver en 3 segundos 1, 2, 3 Ya Lo dejo de decir Fue por eso Siempre que se alcanse Para caída siguiente Bajar los motores a CL Acá Ok 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 No hay problema Ahí es donde tenemos que volar Que vamos a aterrizar Me voy a matar Que me voy a matar Amigos yo no Yo veo que vamos Ya a 6.000 pies Y yo no veo la pista Bueno vamos a aterrizar Menos mal es un puro llano ¿No? Se puede Se puede hacer un aterrizaje De emergencia amigos Se puede hacer un aterrizaje De emergencia Bajamos flaps Ese es el río Guatiquía ¿Cómo? Muéstramo Es el río Guatiquía Véalo 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 Está empezando a decir Oversmith Ah vea el río Este es el río Oversmith Según Quillua Según Quillua Él es de Villavicencio Ah bueno Ok amigos Ahí estamos Vamos a darle Ya dejo de decir Oversmith La pista está de vela Ok Villavicencio Ah ya veo la pista Ya veo la pista Ahora sí Claro Lo acercamos Vamos full Vamos full Vamos full derecho Vamos bien Tornillito Línea Línea Desde lejos Desde lejos se ve muy bien Haga los desafíos de aterrizajes Amigos no No pero eso toca después Cuando yo sea un poquito más experto Dios mío No eso ni experto Es súper complicado ¿Tiene miedo usted de que pronto? No 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 Vamos full Creo Dios mío Si está muy ciego Emprenda la luz de interior Bueno No es mucho la diferencia Un poquito Bueno Cállate los speed brakes Muchachos Ya Ya Véanlo Véanlo Ahí van los Ah perdón 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 Vamos a hacer el aterrizaje De forma manual Muchachos Por favor ¿Sonó? Sí 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 ¿Qué es eso? El piloto automático Desactivado Ay no Joseph Vamos a morir hermano Joseph ¿Cómo lo vio? Amigos Amigos Evidentemente Si me ven que estoy hablando con personas Es porque este video fue grabado en vivo Y en directo Desde mi canal de Twitch Que abajo en la descripción del video Podrán encontrarlo Así que ahí está ¿Dónde vamos a morir? Vamos a morir En Villavicencio Meta En el llano Papá Ahí está Ok 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 Se acerca la pista Y todo Dejo 100 No, no Nada Nada Me tiene que avisarme Y no nos matamos Ok, 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 ok El Terri debe ser bueno en ese juego De más De más que sí Uy, huepucha Uy, huepucha Yo veo que ese avión va mucho para la montaña Uy, no ¿Cuál montaña? Pepe, perdón Para el llano Oiga ¿Y el tren de aterrizaje para cuándo? Pereje ¿Y tren para cuándo? Eso yo también le acabo de preguntar Ahí está el tren No, pues si algo vamos a saludar a doña Teresa Que vivía ahí Bueno, muchachos Vamos a colaborarle a doña Teresa Tumbándole a árboles Es el final del vuelo De verdad Vamos, amigos Vamos con toda Vamos con toda Hágale Hágale, pues Ahí vamos Es cierto Es que por favor Uy, uy ¿Dejo 100? Ya dijo, ya dijo, ya dijo Ya dijo con 100 300 300 Vamos súper bajito 200 Ah, no, esto no tiene bombillos No 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 muestra eso Mano, la casa de doña Teresa Aterrizó, aterrizó Rito Ahí va Vamos a morir Ah, no Estamos hechos Con este piloto Aunque bueno Cuidado pues Vea, tiene que ir bien por la línea No, no, pues ¿Qué es? No, no, la verdad No sé si Nico me confirma ahí Pues no creo Vamos a rodar allá Sobrevivimos Wee Ahí está Listo Entonces potencia normal Y ahora sí Un vuelo sobreviviendo Y otro muriendo Ok, amigos No, yo sabía que mi hermano Nos iba a estrellar La verdad Pero bueno Más o menos me queda claro Tengo más o menos ya idea De cómo es esta vuelta Así que ahorita toca mi turno De volar A ver qué tal nos va Tengo columna Qué bendición Sí, porque es que No sé si recuerdan El clip pasado Donde mi hermano aterrizó Y fue pucha Bueno, al menos no lo dañó Ahí está Muy Bueno Supongamos Ahí están las casetas Del aeropuerto Señores pasajeros Bienvenidos a la ciudad De Villavicencio Para nosotros fue un placer Transportarlo desde la ciudad De Bogotá Muchísimas gracias Esperamos volar con ustedes Próximamente Ahora sí Les habla su piloto Fabián Andrés Llanos Que tengan Buen día Listo Entonces apagamos el avión Normal Cogela ya, bitch No Pues aquí la verdad No sé cuál es el procedimiento Así como se prende Pero simplemente Es apagar los motores Ok Y el juego nos va a decir Cuánto nos demoramos 16 minutos 16 minutos 51 segundos Así que pues nada amigos Ese fue el viaje Hecho por el piloto Fabián Ahora En el siguiente video En la segunda parte Van a ver El piloto Falis ¿Qué es lo que se llama?